Música Música Mira el gorro sonido, mira el gorro sonido Mira el gorro sonido, mira el gorro sonido Mira el gorro sonido Poso tapote mi gobo, tu luz cantina y plegeja Mas Giseli tu membro no, no capote mi gafan Mi naque golosunye, mi naque golosunye 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 No está todo igual a café sube, es amor igual a los anglanchis, patrón de nuestra casa cama y manchicas de marisa. Mila que coro sonye, mila que coro sonye, mila que coro sonye. No está todo igual a café sube, es amor igual a los anglanchis, patrón de nuestra casa cama y manchicas de marisa. Mila que coro sonye, mila que coro sonye. No está todo igual a café sube, mila que coro sonye. Oh, segura balanza, a bala de líquia. Vamos, 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 vamos Sigue-se, 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 sigue-se Lolo, 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 lolo Ah, quando o boi recua, a cabeza es más fuerte, mi amigo Ah, cuando o boi recua, a cabeza es más fuerte, mi amigo Lolo, 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 lolo Que colosumie, que colosumie, que colosumie, que colosumie Que Colosumie Que Colosumie